¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vámonos con la parte número 7 de la guía de Gotham Knights lo estamos aquí jugando en la plataforma de Playstation 5 y bueno pues en la parte de hoy gente nos toca continuar con el expedientes de casos, ¿vale? estamos recordad en el caso número 02, la madriguera del conejo, en la parte anterior completamos la 2.1, ¿vale? alias Oswald Cabellpot en la que, pues bueno, vimos a un enemigo, ¿no? de la saga Batman, el pingüino, ¿cómo no? en su, bueno, pues en su disco pub, en el salón Izeberg, en la sala Izeberg, como lo queráis llamar y en la parte de hoy nos toca hacer la 2.2, el club Powers, ¿vale? que ojo me da miedo por el nivel recomendado, ¿vale? que te pide 7 de 10, es lo recomendado y nosotros vamos dos niveles por debajo, pero bueno, veremos a ver si lo podemos hacer el objetivo es una leyenda tan antigua como Gotham el tribunal de los búhos es una sociedad secreta que supuestamente controla las ciudades de las sombras sin embargo, el pingüino afirma que de leyenda tiene poco así que gente, pues eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy antes de comenzar, quiero hacer un alto en el camino mandar un saludo al primer videojugador del espacio extremo un saludo compañero, espero que te guste el vídeo, ya sabéis que me pedís alguna vez algún saludito en el vídeo, pues en cuanto puedo, os lo mando, así que nada vamos a por ello gente lo que tenemos que hacer es comprobar que hemos estado alfred en su reunión nocturna ¿vale? pero me gustaría cambiar de personaje para hacer esta misión y me molaría ir al campanario que por lo que veo se puede hacer se puede hacer un viaje rápido, así que perfecto y vamos a cambiar de personaje vamos a poner a Nightwing ¿vale? para hacer este nivel el nivel de hoy y creo que voy a subir un poquito un pelín más ahí está el micro vale y a nosotros vamos a ir vamos a cambiar a Nightwing perfecto ahí está, como mola me recuerda a Robert Pattinson un poquito, ¿verdad? así en la cara en los gestos faciales, ¿no? de la la nariz la mandíbula y demás pero bueno en fin gente vamos con Nightwing este nivel me gusta que entiendas eso vamos a por ello compañeros voy a poner aquí las anotaciones en pantalla, ¿vale? ahí está ahora se me verá más clarito en la cámara claro que sí y nada vamos a completar la misión de hoy vamos a un momento abrir el mapa a ver dónde se encuentra Alfred vale está por allí vale pues nada nos toca nos toca gente vámonos con la con la Balmoto estamos con Nightwing ya sé que no lo usamos también ya digo que la dinámica que llevamos ¿vale? va a ser siempre la de coger o intentar al menos un personaje por por visión ¿vale? habrá algunas en las que sea mejor un personaje que otro ¿vale? yo obviamente como me las intento preparar antes de empezar a grabarlas ¿vale? para que vaya más fluido en los vídeos y demás pues más o menos puedo intuir con qué personaje es mejor pero bueno este yo creo que lo podemos hacer con el veremos a ver vamos a ver qué tal sale la la juzada gente y no te me cruces vale vale la conducción mi opinión deja bastante que desear la verdad pero bueno ¿qué se le va a hacer? alocha el tema del caballito es imposible caerse o sea es bien ahora y da la sensación de que no vas muy rápido con la moto ¿vale? eso es lo que para mi gusto le falla un poquito pero bueno aquí se le va vaya le falla un poquito gente un minuto es por aquí vale opa cuidado señora por aquí aquí es vale gente comencemos con la misión de hoy alfre coronel kane sargento pennyworth siento haber dejado esta reunión para tan tarde el trabajo nunca se acaba en esta ciudad lo comprendo muy bien el papeleo es incesante desde que falleció el señor bruce ya aún no me lo creo enterrar al señor bruce fue lo más difícil que he hecho ya recuerdas lo que te dije cuando marta y tommy murieron los padres de bruce dijo la vida importa cuando la muerte importa y no apreciamos a los vivos hasta que se han ido buena verdad no sé qué pasará con la fundación Wayne sin bruce confío en que el amo Grayson lo haya ayudado a adaptarse sí así es el otro día vio a los inversores por primera vez me sorprende lo bien que le fue cada día descubro abuelos os habéis escapado del asilo es peligroso estar aquí de noche cada día descubro motivos para estar orgulloso vacían los bolsillos o disparo problemas ¿sabéis qué? da igual toma qué cara más dura ese gamberro no sabía con quién se metía venga entra pongámonos al día con un trago no tendrá que repetírmelo pero que sea solo un rato no me gustaría que se preocuparan joder vaya mansión hermano la madre que nos parió campanario ¿sabes algo del tribunal? la leyenda del tribunal de los búhos se remonta a los inicios de Gotham según el poema se supone que es una sociedad secreta que controla la ciudad desde las sombras vale ¿y eso cómo encaja con lo que ha dicho el pingüino? si el tribunal existe y es tan poderoso como se dice puede que esté detrás de todas las liberaciones de prisioneros en Blackgate y los responsables han estado yéndose de rositas durante siglos ya te digo crucemos los dedos porque hay algo más en el club Powers vale llega el club Powers gente siguiente objetivo vale de la misión a ver donde se encuentra el club Powers aquí vale vale esto ya lo habíamos lidio antes así que por nada vámonos para allá tenemos que ir hacia allá vamos a ir en la al moto vale gente ya sé correr vale entonces hay que mantener presionado el botón L3 hacia adentro vale prometo que no sabía correr aunque parezca lamentable pero es cierto yo no sabía como el caso es que no puede ser que no corra nada el personaje pero claro ya que no en otros juegos vale era manteniendo el botón X o A vale dependiendo de la plataforma en la que juega que ganas que ganas de llegar a este club Powers la verdad a ver que se que se esconde que oculta en teoría lo de tribunal este el tribunal este la orden de los cubos o lo que lo que narices sea no sabemos lo que es vale pero bueno pinta a una secta o sea sin haberlo visto vale pinta a una secta total no sé por qué es un club así como muy selecto o muy diversa no hay demás pero no queremos saber queremos saber estamos atravesando la comisaría ahí está vale estamos aquí en teoría vamos para dentro gente qué miedo vamos para allá mostrar los escenarios a ver aquí ojo fijaos las motas de polvo no me cansaré de decirlo qué bien hecho está el juego dentro genial avísanos cuando encuentres alguna cosa vale aquí hay dos enemigos tienen muchos guardias te han dicho que te tomes tu tiempo comiendo no me quejo está bien relajarse un poco de vez en cuando pobre desgraciado casi me da hasta pena de quién hablas no sé yo solo me tomaba un descanso largo pobre desgraciado perfecto nos llevamos a los dos primeros ahí estamos vale ya puedo hurgar sin que me molesten aquí hay sangre la RA muestra un rastro de sangre a ver si detecta algo más parece que hay algo bajo el suelo aquí la trampilla está conectada a un tipo de red tiene que haber una forma de abrirla vale tenemos que encontrar la forma de abrir la trampilla ok pues vamos por aquí arriba vale el cable como veis dirige por aquí así que fijaos aquí hay muchos enemigos vale vale Un pequeño problema con el sonido Hay tres enemigos Perfecto Ya digo, gente, esto lo podéis hacer también Sin hacer sigilo, vale, pero Pues realmente, a mí me gusta hacerlo Mucho más a modo sigilo Además, cuando jugamos en dificultades Altas, vale Yo recomiendo hacerlo De esta forma Vale, por ahí hay más Antes de inspeccionar esta zona Vamos a ver si podemos limpiar la otra Porque como veis Hay aquí también Cinco enemigos Aquí hay dos Lo van a ver a este No me creo que no me haya visto este No me lo puedo creer, en serio No me puedo creer Que no me haya visto ese Wow, que bueno Bueno, gente Vale, mucho cuidado con este Aquí no tenemos, como veis Lo de En serio En serio no me ve aquí, tío No me lo puedo creer La inteligencia artificial Deja un poco que desear, eh Pero bueno, no me han No me han detectado Perfecto Vale, eso yo ya no puedo hacer nada Vale, la La inteligencia artificial del juego Es la que es Vale Como veis El cable viene hacia el Busto este, vale Así que tenemos que escanear esto Estaba cantando Por así decirlo Y ahora Ahí está Lo pulsamos Y ya está Perfecto Vale, ahora tenemos que Encontrar el otro, vale Que Se encontraría en la otra sala Vale, pero bueno Primero hemos despejado esta Las dos salas por completo Y ahora Tenemos que Como veis La corriente viene por aquí A este cable Que va a parar a este libro De aquí, vale Habrá que leer entre líneas Ahí está Lo activamos Ya decía yo Perfecto Vale Pues Ahora gente Avanzamos por la puerta Ya Si no me equivoco Ya ni nada más Y ahora En esta sala de aquí De nuevo La lamparita Vale Que ya está Accionado La volvemos a escanear No, no hay que escanearla Simplemente La activamos Y ahora veréis Lo que ocurre Ahí está Se abre un pasadizo Perfecto Perfecto Como veis Aquí sigue Una escalera oculta Mal vamos El rastro de sangre Fijaos Que mal rollo Un poquito oscuro La verdad Como mola este pasadizo Campanario He encontrado Unas escaleras Voy a bajar Campanario Nada Me gusta Activar grabación Enviar lo antes posible Vale Aquí gente Hay un puzzle Ok Hay que abrir Que raro La sangre Va directamente A la pared No veo ninguna salida Pero siempre Hay otro camino Vale Hay que Escanear El foco Este foco De aquí Vale Tenemos que activarlo Una vez que lo escaneamos Con el RA Ahí está Vale Entonces Este es un puzzle Vale Que lo tenemos que hacer De la siguiente forma Que os voy a decir Vale Nos venimos por aquí Y pulsamos esta Esta Figura que hay aquí Y veis como Hace sombra Vale Ahora La siguiente Esta de aquí La tenemos que pulsar Dos veces Ahora veréis Una Y dos Vale La tercera La pulsamos Tres veces Vale Dos Y hasta tres Pero nadie Los menciona Ni en sus burros Se habla de ellos Vale Y la última Opa A ver si quiere Ahí está La última Cuatro veces ¿Vale? Una Si intentas desafiarlos Llega una garra Y te corta el cuello Vale Pero se va a querer a cuatro No simplemente era dos Ok Fijaos eh Ni mal rollo Pues nada No sé Tienen cuatro Ok Por lo que veo Son rápidos Más o menos Pero bueno Creo que No lo subestiméis El tribunal Te viene Gracias Vale Desequilibrando Esto no es lo que he hecho Tío No dejéis Que coja la entrada No tengáis piedad Vale Lo bueno es que Llevamos Sí Con los fines Vale Gente Ya digo Si las peleas Me habéis más callado Es porque Obviamente Es para Comer Vale Ha caído Uno Lo he tenido Lo he tenido Es para Ya Dos Que bueno es Ese ataque Campalario Para cuando lo oigas El pingüino decía La verdad El tribunal De los búhos Es Es real Vale Vale Wow Cuatro enemigos Nos han hecho gastar Dos botiquines Hay que tener ojo Pero bueno En fin Vamos a seguir avanzando Claro Por supuesto Vale Aquí no parece haber Un enemigo Ni nada Sigue por ahí El rastro de sangre La verdad es que El escenario es brutal O sea Me está encantando Pero Joder Que mal rollo Vale Se nos guarda aquí La partida Ojo ¿Pero dónde llegará esto? Tantear el chico de los güey Puedes perder más tiempo Podríamos haber hecho tantas cosas Tu muerte ha despejado el camino A nuestra nueva adquisición Bien Sin embargo Precura tener más cuidado Cuando los dejes Rebuscar el querido En cuanto al otro asunto Hemos sobornado a los señores Han asegurado que aprobarán tu rey El mes que viene Maravilloso Odio mezclarme con la basura Lo siento señora La llevaremos al lugar seguro Es una secta Los ratones arañan Y la apariencia Asusten Sois unos grandos Que gran de los búhos Joder Que mal rollo hermano Bueno El único camino Es abrirme camino Que no pase nada La ceremonia no debe retrasarse No hace falta que me lo repitas Esta es nuestra oportunidad De impresionar a la voz Ocúpate de acabar con los intrusos Deja la recompensa para luego Malos sirve el cuerpo ¿Vale? Hay que tener mucho ojo Lo único que estoy notando de este juego Es que la inteligencia artificial No es nada buena Porque ahí me extraña muchísimo Que no me hayan avistado La verdad Siendo sinceros Vale Así ya lo han visto Han visto el cuerpo Hay que estar alerta No he estado nada rápido yo ahí Pero bueno Lo hice mal ahí a gente Pero bueno Lo hice bastante bastante mal Pero bueno No pasa nada Vale Me han visto Me han visto Me han visto Me han visto Si me hayan visto Voy a curarme ¿Veis? En verdad me mola Lo que pasa Que estas cosas Hay que hacerlas rápido Porque si no Como veis Nos ganamos ahí Nuestra recompensa adicional Y ojo Y ojo Porque vamos a ir a por este Ahora Si llevásemos a Robin ¿Vale? El modo sigilo Sería un poquito más fácil Pero si que es verdad Que a la hora de pegarnos También sería más complejo ¿Vale? Ya hemos subido de nivel Nivel 6 Perfecto Y ahí está Perfecto Perfecto gente Vienen más ¿Sí? Ojo Ojo que vienen más guardias Vale Estos parece ser que no van armados Luchador veterano Tribunal de los búhos Vale A ver si se esparcen un poquito Si no pues Nos vamos a Mamporrazos No parece ser que Vale Si, si, si No Wow No me creo que no me vea ¿En serio tío? ¿No me han visto? Lol No te puedo creer Que no me haya visto eso tío Vale Vienen más eh Hay 8 5 más eh Bien 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 Gente Me está gustando ya este modo eh Que sea de más sigilo ¿Vale? Porque obviamente Si fuesen muy fácil Pues iríamos a saco Y en un minuto Lo habríamos terminado Pero Me gusta Me gusta Están buscando No van armados ¿Vale? Eso es lo bueno Pero obviamente Son 5 Y hay que ir con mucho Bueno No responde Averiguamos quién ha sido Qué bueno Vale Vamos a ir a por aquel Que se está quedando solo Vamos No hay de win Qué bueno eh Quedan dos eh Qué bueno Más van rápido No siguen un patrón Por así decirlo De moverse Lo único que Sí que es verdad Que se nota O sea La inteligencia artificial Es bastante mala Porque Realmente O sea Nos han detectado Ya cuando Prácticamente Estábamos Totalmente listos Un ojo Gente Vamos a pegarlo ya Contra estos Vale Pues sí que llevaba Sí que llevaba una pistola La mujer Bien Bien gente Como veis A ver Podríamos pegarnos Contra ellos En modo Cuerpo a cuerpo Físicamente Vale En acción Pero Es mejor hacerlo Cuando jugáis En una dificultad elevada En sigilo Aunque os tardéis Un poquito más Pero es mucho mejor Vale Porque así Como veis Podemos acabar De una mejor forma Vale Pues hay que seguir El rastro de sangre Que viene hacia aquí Así que nada Continuamos Miedo Qué miedo eh Gente Qué miedo En serio Y si fuese Nightwing Estaría cagadísimo Ahora mismo Debe de ser El dueño De toda esta sangre Ahí hay alguien Sí Esto huele A emboscada Que tira para atrás Nightwing No Leone Me siento He seguido Cuidado 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 Suido Desprez Preciable Matalo La voz del tribunal Viene Él será Quien dicta El castigo Quien será La voz del tribunal El tribunal No puede No puede Perdonar Tus fracasos Lo expiarás Con tu sangre No lo hagas Haré lo que sea Y tú Chusma Este no es Tu Había más De un siglo Que no teníamos Ningún Incluso Por aquí El castigo Por tal Frente Sigue siendo El mismo Se ha agarrado Tío Wow ¿Qué estás hablando? Tío ¿Tienes visto lo débil? Nos toca correr Madre, madre, madre Ola, me mataron Me mató el fuego, gente Ah, vale Joder, en serio, tío Vale, vamos a ver Esperará que se active Vale, vamos No le han puesto nada Oh, mierda Vale, vale Aparte, eso es lo que hay Joder, encima es que muero Bueno, es evidente, ¿vale? Que muero de un golpe Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Joder A ver cómo lo podemos hacer Vamos a esperar a que venga Y ahora cuando se vayan Ahora No sé cómo hacer eso, tío Cómo pasar esta fase de aquí Esta pantalla Ahora hay que esperar a que se apague el fuego No lo entiendo Esta parte Es que no sé si este fuego está apago Vamos a fijarnos en algo Vale Vale, ahora Mierda Estaba justo, gente Para pasarlo Igual tenemos que ir agachados ¿Veis? He muerto aquí ya más veces Que todo Vale Cómo no Vale Vale Ahora Mierda Estaba ya al final A ver Desde dónde empiezo Mierda Desde aquí otra vez Vale A ver Espero que no se me alargue Mucho esto Vámonos Vamos ahora Vámonos Vale Bien Son huesos humanos Esto pinta mal Joder Una llave Una llave Es que era complicado Porque Claro Hasta que Víctimas Víctimas Esto es una fosa común Dios mío Examinar Esta chaqueta parece muy antigua Tiene que tener al menos un par de siglos Este tipo de manga estaba de moda hace 100 años ¿Cuánto tiempo lleva el tribunal matando gente? Vale Continuamos avanzando Podría ser una salida Tiene pinta Lo que os decía Claro Es en cuanto Os rozaba algo Estábamos muertos ¿Vale? Porque evidentemente O era fuego O eran Pinchos y demás Pero me ha molado Me ha molado Nos vamos de aquí Me alegro de volver a oír su voz ¿Qué ha ocurrido? ¿Está bien? Creo que estoy bien Lo que ha pasado es Mejor lo cuento cuando vuelva Con una copa de vino Entendido Hasta luego Vale Bien ¿Por dónde salimos? Gente Ah, por aquí Vale Hay que volver al campanario ¿Esto qué es, tío? A ver Es que no me quiero meter en En una misión secundaria De verdad Ah, es por aquí Vale Es por aquí Por lo que es, tío Esto realmente vale Creo que es una Solamente es una misión secundaria Estoy un poquito perdido Voy a volver Si me deja volver al campanario Directamente Vale Me deja volver Pues perfecto Nos vamos, gente Porque No quiero meterme ahí Porque creo que es una misión secundaria O algo de eso Así que Vamos a pasar de ello Y guau Muy buen nivel, eh Me ha gustado mucho La verdad Me está molando El tribunal Vamos a ver Ahí está la llave ¿Sabías que Bruce investigaba Segundo? Hay muchos archivos dañados Intentaré arreglarlos A ver qué recuperamos Veamos si el señor Bruce Nos dejó alguna otra pista Margie, la mujer tatuada Nos hablaba del tribunal En el circo de Henry Decía que nos vigilaban Y que nos llevarían Si no nos portábamos bien Creía que solo era una leyenda De eso nada Hay muchas referencias al tribunal En la historia de Gotham Pero nada concreto No puedo verificar Ninguna de estas fuentes Algún zumbado Escribió un libro revelador Sobre ellos Pero todo eso No es más que una leyenda Qué lástima Esa obra sería de gran valor En nuestra biblioteca La primera versión Es del siglo XVIII Dice que buscan La fuente de la juventud Para buscar la vida eterna Les gusta mucho matar Lo uno no quita lo otro Había muchos cuerpos en el foso Y uno de ellos tenía esto Quizá habrá algo útil Los escáneres muestran Un isótopo en el metal Y hay una coincidencia Es una llave Y... A buscar la puerta Esta llave Viene con la edición coleccionista Vale Ahora entiendo Lo dije Os lo dije, gente Os lo dije que Digo Esta llave cuando abrimos El unboxing Vale De... Bueno, lo tenéis en... Ahí está Trofeo desbloqueado Susurros Hay información nueva En el tablón Vale, vamos a pausarlo Bueno, mejor en este menú Ahí está Cuando os acordáis En la edición coleccionista Vale Que... Bueno, hicimos el unboxing Y demás Nos vino una llave Vale Y... Y eso Y dijimos Esta llave seguramente Pues signifique algo En la historia Y demás Haciendo referencia Pues aquí la tenemos La llave Vale De... Pues una puerta ¿No? De una zona secreta Del tribunal De los búhos Y guau Gente Me está Os lo digo en serio Me está encantando Lo que es la historia principal Fijaos Ya hemos completado La... La misión Y ojo Porque acabamos de completar El caso 02 Vale En la madriguera del conejo Creo que se titulaba La madriguera del conejo Y como veis Pues en la siguiente parte Abrimos nuevo caso En las sombras Y vamos con el próximo Que es el de la llave Objetivos El tribunal de los búhos No es ningún mito Además de real Es peligroso Usa la llave Que encontraste En el foso de la muerte Del tribunal Para saber más Pues nada gente Un poquito más Somos nivel 6 Fijaos que aquí ya recomiendan Nivel 8 o 12 O sea que ya Están siendo la verdad Que niveles más altos Del que en teoría Deberíamos Pero bueno Ya digo que no quiero Hacer nada secundario Todo eso lo quiero dejar Para el final Veremos hasta que punto Se nos permite Vale Porque a lo mejor Me van a obligar Entre comillas A levelear Si o si Para poder seguir avanzando En lo que es la historia Pero Eh fijaos Tenemos 4 puntos de habilidad Pero bueno Esto lo pensaré Tranquilamente Para ver a que personaje Se lo damos Así que nada gente Poquito más Espero que os haya gustado Ha sido la primera vez Ya en la parte 7 En la que hemos muerto Pero bueno Es verdad que ha sido En la zona esa Que realmente Era cada vez que te tocase Una de las trampas Morías Y hemos muerto Por lo menos 6 o 7 veces Pero bueno En fin No pasa nada Así que nada Si os ha molado A mi me está encantando Lo del tribunal de los búhos Me parece súper tétrico Y súper interesante Nunca había aparecido Aquí en los juegos Vale Esto es la primera vez Es como una secta Vale Algo Muy selecto Muy secreto Que lo llevan en las sombras Pero que son muy peligrosos Porque llevan matando Desde siglos Entonces No sé quién será El que está detrás de esto El que lo organice Pero ya lo iremos descubriendo Así que si os ha molado Ya sabéis Manita hacia arriba Comentarios aquí abajo Como siempre hacéis Cualquier queja Sugerencia Reclamación Todo lo que queráis Y no olvidéis de suscribiros De activar la campanita Y muchísimas gracias Porque ya hemos llegado A los 1300 suscriptores Y nos vemos mañana A las 6 horas española Con más Gotham Night Chao